Barranquilla, que se destaca a nivel global y a nivel local, como una entidad territorial que atrae inversión y que ofrece capital humano altamente competitivo, sofisticado y diverso, a un mundo que cada vez valora más este tipo de competencias, como las competencias bilingües, competencias transversales, como un plus a ese capital humano que hoy disponemos desde territorio. Es una oportunidad excelente que tiene el distrito. Estamos posicionando globalmente a Barranquilla. Vamos a tener la oportunidad de que se le dé continuidad a ese programa de tal manera que cuando el joven termine su educación secundaria va a tener la oportunidad de abrirse al mundo y posicionarse laboralmente.